¡Suscríbete al canal! En Paz, en Talagante, en Santiago, en Melipilla, en San Antonio también recuerdo, en Temuco hace años atrás también una pasada por ahí, en Viña una vez también anduvimos ahí dando vueltas por tantos lugares, fuimos también en la escuela cantando, animando y bueno, saludo a toda la gente y los fans de la música que nos han seguido por muchos años y también a quienes se topan con el Lalo con su amigo acá. Un gran saludo a esta hora del día. Estás en el pub de Lalo desde las redes sociales y quiero invitarte si tú eres emprendedor y necesitas un video, necesitas un video para enviar a todos tus contactos, ¿cierto? De todo lo que tú estás ofreciendo, ya sea Gaffeter, ya sea Maestro de la Construcción, estás realizando trabajos varios y quieres hacer un video con audio, ¿cierto? Porque o tienes el video hecho, tienes el video hecho, tienes la fotografía, lo tienes armado pero te falta la voz, te falta la música, tal vez las redes sociales te lo bloquean, no puedes difundirlo. Bueno, te hacemos una música original para que puedas difundirla, mandarla por todos lados, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por todos lados, para que no tenga ningún problema, ¿ya? Así que se comunican al teléfono que aparece en pantalla y grabamos tu audio. Si tú quieres que nosotros te hagamos el audio, encantado también de poder grabar el audio de tu tarjeta de presentación. Vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo. Vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo.